No sé cómo llegó nuestro corazón aquí Pero sé que tú ves más allá Tus ojos maternas Mirando un pueblo así Esperanza en la oscuridad Reina del cielo y de la paz Tú nos viste aquellas rosas Y un pueblo despertó Hoy traemos más rosas En forma de oración Madre, te he venido aquí A pedir por mi país Estamos juntos hasta el fin Bajo tu manto brilla el sol Y un milagro el Padre nos dará Por ti Ven hoy a transformar este viejo corazón Y un hombre nuevo nacerá Ese hombre ya no ve un camino individual Es un país en unidad Reuniste un pueblo entero Y es un pueblo de Dios Que hoy brillará de nuevo Y te canta esta canción Madre, te he venido aquí A pedir por mi país Estamos juntos hasta el fin Estamos juntos hasta el fin Bajo tu manto brilla el sol Y un milagro el sol Y un milagro el Padre nos dará ¡Gracias! 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 de Rosario Milagro ya está aquí Este camino de rosas es nuestro amor en horas Milagro por México Yana, México Yana, ya viene Paz, amor y odio Madre, he venido aquí Aprender por mi país Estamos juntos hasta el fin A tu tromando brillar el sol Y unir al Padre Dios Por Dios Madre, he venido aquí Aprender por mi país Estamos juntos hasta el fin A tu tromando brillar el sol Y unir al Padre Dios Y unir al Padre Dios Por el Espíritu Por el Espíritu Y unir al Padre Dios Amén Gracias por ver el video